El momento más crítico quizás son cuando vas a frenar, entonces las partes de frenada y de los frenos, de las pinzas de freno, de toda la parte que necesitas para hacer una buena frenada, ahí es el punto donde no se puede bromear, donde se tiene que tener la mejor calidad y la mejor prestación posible y ese es el punto más importante para nosotros, ya que la seguridad del que va dentro es primordial.